Una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad fue asesinada en la lotificación Omar del municipio de Apopa. Según vecinos del lugar, la víctima se dedicaba a trabajar en la zona. Ni el oficial de turno de la PNC o el fiscal del caso quisieron brindar declaraciones para conocer más sobre este hecho de violencia. Con imágenes de Jonathan Funes, informo para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.